En el marco del día 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, organizamos el domingo 12, a las 18 horas, un café en el que lo llamamos Mujeres con Identidad, donde vamos a invitar a distintas mujeres con historia y mujeres representativas de distintos sectores, de morteros, en el que en una charla de café cuenten su historia de vida, su historia laboral, y bueno, de esta manera reflexionar y reivindicar el rol de la mujer hoy. ¿Quiénes estarán participando? ¿Quiénes van a ser estas mujeres que un poco van a contar su historia? Bueno, las estamos invitando, no vamos a decir por ahora los nombres de estas mujeres, pero bueno, son personalidades de morteros y de la zona rural también. ¿Cómo nació esta idea y por qué este tipo de reflexiones en el Día de la Mujer? Sí, bueno, se nos ocurrió dentro, esto está organizado dentro de la Secretaría de Educación y la Dirección de Cultura, en la que bueno, se nos ocurrió esta idea y bueno, nos pusimos a trabajar y pensar en una charla de café que va a ser acá en el Centro Cultural, donde van a haber dispuestas mesas en la parte del sector de afuera, en la parte del jardín, digamos, del Centro Cultural, donde bueno, invitamos a grupos de amigas que quieran participar, familias, porque no solamente pensamos en que vengan las mujeres, sino que vengan hombres también a escuchar la historia de mujeres, digamos. Vamos a traer a Elvira Ceballos, es una referente de la música de Cordobesa, ella es una persona no vidente y con una discapacidad motriz, y bueno, o sea, creo que el que la conoce sabe de qué estoy hablando porque es una artista internacional y tiene una historia muy linda de vida para contar, por eso la vamos a traer en esta oportunidad, para que se sume también a contar su historia y para que nos entregue su arte, porque realmente es maravillosa. Ella va a tocar el piano porque es un excelente pianista y va a estar cantando, y bueno, así que los esperamos, que se acerquen todos a acompañarnos con sus familias a compartir este café y esta charla entre mujeres. Es el domingo 12 a las 18 horas y bueno, y hasta que nos dé la charla nos vamos a quedar, las mujeres hablamos mucho, así que bueno, hasta que nos dé la charla vamos a estar acá, y bueno, van a estar las guarderías también a beneficio de ellas, y las van a ofrecer café, té, tortas, lo que quieran desgustar.